Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti mi amor eterno junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío amor Y es que vale más tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen? Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasará distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata, fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono Resonará tu adiós De tardes Alegras que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Duele, duele, duele Es porque la vida duele Duele, duele demasiado Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Eeeeh, eh, eh Uh uh Aquí yo estoy Y tú no estás Y me distrae la publicidad Entre horarios y el tráfico, trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará De tardes, alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte puedes Porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti Y lucho contra el silencio hablando con él Y he limado tu ausencia solo junto a mis brazos Y si me quieres, tú ya no me verás Si menos me quieres, yo más estaré allí Yo más estaré allí, yo más estaré allí, allí, allí Lo juro De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Quedarte Puedes Es porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti 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 Era tan hermosa Era tan hermosa Perfecta Buena amante Quedarte Quedarte Que no dudé un minuto Con ella Enredarme Era obsesionante Ver su cuerpo sobre mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Y llora Y se veía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te va a olvidar Aún no sé por qué Te fuiste de mi lado Aún lloro tu partida Como un niño abandonado Si de noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más Que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer De nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Y llora y se veía Y en ella te veía Qué absurdo Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Mientras me entregaba Mientras me entregaba En ti yo pensaba Y es que yo Te llevo grabada En mi sed Te llevo Te llevo Te llevo En mi sed Soare Te vita Sí Te quise olvidar Tus besos borrar Ya no me quedé Sí 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 unger Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Pero yo te quise 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 Olvidar y tus besos borrar Te quise olvidar Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en ese sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Juntos 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 La inmensidad Un mundo nuestra Casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos Para inventar A no aburrir Y desafiar Las obras De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Y nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Hasta que te mire Hasta que te rojo Se van a nuestros cuerpos Húmedos y chiquillos Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos 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 La eternidad Juntos Soledad Son imán perfecto Casi el egoísmo Solo para amarnos Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Y nos juramos juntos Y nos juramos juntos Que aunque la vida pase Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más 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 Se ve que no te doy Se ve que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como un amigo más Como algo Que siempre ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu piel Ella como el sol de abril Absurdo el día En que soñé Que eres para mí Tengo todo Excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sé Porque sé Seguir las huellas De tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que no me vas Mis ojos Mis ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo Y la humedad 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 De tu cuerpo Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y la humedad 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 Pues no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mi Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida que no merecí Si yo siempre te di lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé, no quiero ni pensarlo que tú fingías al besarnos que cuando yo te amaba tú no sentías nada y que este tiempo nuestro ha sido en vano Ya sé que dices ser de nadie y estar conmigo no te obligo Si ya estás decidida y es hoy la despedida Dime mi amor que error he cometido Si yo siempre me di lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida haciéndome una herida que no merecí Si yo siempre te di lo mejor de mí tal vez no fue suficiente y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Dime mi amor que error he cometido Solo si pudiera estar contigo Tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche cuidarte el alma Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que le faltas Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Pero me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche cuidarte el alma Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estaré en tu puerta diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidarte el alma Me gusta tu risa, me gusta tu risa, me gusta tu risa Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un malabar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Se mira todo el valor Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Y yo podré vivir sin ti Y yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu Esperando tu llegar Y es que estoy Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas 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 Mis lágrimas Hacen un mal 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 Imaginándome al final y me da miedo pensar que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué tal vez que el corazón partió? ¿Qué tal vez que el corazón partió? Este corazón ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partió ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y me, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y yo te vas que el corazón partido Y yo te vas que el corazón partido Y yo te vas que el corazón partido Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna amor Y no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das un cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das un cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das un cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a entregar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das un cariño mío, ¿Quién me va a Warmgario? Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas y amores perdidos Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvela si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tuvo despertarse ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo Yo quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas si te desvelas si te desesperas Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto, tu vida 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 Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tu no me das nada Tu no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tu me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tu juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sea la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes lo sé Mientes lo sé Mientes lo sé Música Nos desgastamos como pastillas de jabón Entre las manos nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos por darnos siempre a cuenta gotas El amor No me lo callo, escucha atenta por favor Ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando llode la noche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire No me lo callo, escucha atenta por favor Ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando llode la noche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire Cae en la cuenta que no soy el dispensable Es por demás el intentar Recuperarme Que ya es muy tarde Para quedarme No soy el aire 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 Te soñé, estaba despierto y te miré Pensé en soñar, pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar y mirarte descansar Segura y junto a mí Te soñé, y estabas tan bella, tan mujer Pensé en soñar, pues no podría imaginar Que sería de mi vida sin tu amor, sin tu calor Tuve momentos de profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro desesperado Estuve a punto de caer Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Y te soñé Te soñé Estaba despierto y te miré Pensé en soñar, pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar y mirarte descansar Segura y junto a mí Tuve momentos de profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro desesperado Estuve a punto de caer Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Y te soñé Estaba despierto y te soñé Estaba despierto y te soñé Estaba despierto y te enamor Estaba despierto y te chairs Eres mi verdad, no hay nada que te dañe en la oscuridad Pues cuido yo de ti hasta el despertar, es así mi amor Al besarte a ti, siento correr descargas de electricidad De una manera siento yo girar, sin parar, es por ti Eres mi verdad, y nada me importa más que tu amar Eres mi verdad, al ver tus bellos ojos despertar Mi amor, eres mi verdad, por siempre desde ahora yo te mi seré Eres mi verdad, no más preocupaciones ni temor Nunca me iré y te abrazaré, no hay nada que te dañe en la oscuridad Y juro yo cuidarte hasta el final, es así mi amor Es así Al besarte a ti, siento flotar entre el cielo y su ancho mar Contigo entre las olas dulce, sin temor, mi amor Eres mi verdad, y nada me importa más que tu amar Eres mi verdad, eres mi verdad, al ver tus bellos ojos despertar Mi amor, eres mi verdad, por siempre desde ahora yo te mi seré Tú eres mi verdad, no más preocupaciones ni temor Nunca me iré La, 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 la rem La, 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 la La, la, la... La, 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 la... Eres mi verdad No hay nada que te dañe en la oscuridad Y te voy a olvidarte hasta el final Eso sí